Dura, Manuel, una victoria ante San México, hace romper una derrota que tuvieron su último partido. Bueno, primeramente quiero darle la gracia a Dios por darnos la victoria, pidiéndole también que ponga su mano sanadora por José Luis Tomeriza, que tiene una pequeña molestia en una pieza. Entonces, nos enfocamos en el trabajo en equipo, ya que en el juego pasado nos descuidamos un poquito en lo que era la defensa y estos dos días nos dieron a nosotros para nosotros poder ajustar lo que nosotros queríamos buscar en el partido de hoy. El GBUG triunfó en su primer compromiso ante CUPES, luego duraron una semana sin jugar. Se han visto muy dominantes en la cancha y en otros se ven muy torpes. ¿A qué se debe? Sí, no, mira, primeramente tú sabes que cuando tú duras mucho tiempo, una semana sin jugar, tú te sales del ritmo. No es lo mismo tú estás entrenando a tú estás jugando. Si tú entrenas y juegas, las cosas son diferentes. Tú vas haciendo los ajustes necesarios, pero lo que está pasando son cosas que se van a ir corrigiendo poco a poco y estamos mejorando esa particita. Manuel, ¿cuál es la situación real de José Luis Tomeriza y qué ajustes hiciste, teniendo en cuenta que él no iba a estar en cancha el día de hoy para jugar ante un equipo de San México que tiene una punta bastante rápida? Bueno, lo de José Luis Tomeriza es día a día y los ajustes que pudimos hacer fue algo claro, darle la confianza a lo que nosotros tenemos. La confianza, ellos saben que pueden hacer su juego, ellos pueden hacer lo que ellos quieran siempre y cuando nosotros lo estén en su círculo de juego. ¿Me entiendes? No hay límite para ellos, el límite lo ponen ellos y la confianza la tienen 100%. El equipo perdió muchos balones, sobre todo en el principio del partido realmente, la defensa estuvo un poquito por debajo de lo que se esperaba. ¿Qué tipo de ajustes pudiste hacer ya en el último cuarto para mejorar esa situación? Sí, perdimos 22 balones, algo que son, eso es demasiado la pelota. Como les dije ahorita, en estos dos días pudimos ajustar, vimos dónde estaban los factores, por qué perdíamos la pelota, la pelota es necesaria y en estos dos días nos sentamos, pudimos analizar y pudimos ponerle la pelota en la mano más a los jugadores que pueden dominar esa partecita. Gracias a Manolina.